Mirá, esto es un paro que se definió ayer en una asamblea alrededor de mediodía, ¿no es cierto? Es un paro que planteó la continuidad del plan de lucha que había comenzado el día 5. Hay un acatamiento menor, por supuesto, al que se dio en estos dos días, que alcanzó el 96%. Tenemos escuelas que están funcionando completas, tenemos escuelas que no están funcionando. Básicamente podría decir que hay en la isla un 50%, la 109 y la 108 sin actividad, la 132 con actividad, la secundaria es en general ninguna con actividad. O sea, básicamente esa es la situación. Este paro sale a nivel regional en esta asamblea que ocurrió ayer, que fue multitudinaria, con representación de muchos sectores de la regional, tanto la zona rural como Hecholila, El Hoyo, Cusamen, digamos, todos los rincones que abarca la regional noroeste. Bueno, los compañeros acá en asamblea, en un número de 80 personas, definió la continuidad del plan de lucha, que es algo parecido a lo que se está dando en Esquel y lo que se dio en Trelew también. Bueno, este plan de lucha consiste en continuar con la medida, con paro y movilización, hasta el próximo miércoles 12, que nuevamente se reuniría la Junta Ejecutiva Provincial en paritarias. Sí, hoy hay una contraoferta del gobierno, de una reunión que se iba a hacer en el día de ayer, se está realizando ahora en horas de la mañana, que prontamente vamos a tener resultados de cuál fue lo que ofertó el gobierno. Bueno, seguimos nosotros siempre sosteniendo el 35% del salario que pedíamos en un solo pago. Lo que es interesante, a partir de ayer de la convocatoria, que fue muy fuerte, en donde vinieron docentes afiliados, no afiliados también a participar, de las dos mociones, que obviamente estamos en esta medida de paro y movilización, la que fue elegida, hoy en las escuelas se están resolviendo asambleas, los docentes participan, intercambian ideas, sugerencias, propuestas, para presentar hoy sus mandatos por la tarde. Hoy en la tarde, en la sede de Lago Pueblo, vamos a realizar nuevamente otra asamblea, convocando a todos los docentes a participar y a traer los mandatos en cuanto a ver qué acciones a seguir, de acuerdo a la propuesta que va a dar el gobierno. Por lo pronto, entonces, los papás que tienen niños en la escuela, ¿cuándo comenzarían los pequeños la clase normal? Y esto está planteado hasta el día miércoles. Incluido a miércoles, es decir, que arrancarían el jueves. Sí, pero tengamos en cuenta la asamblea de hoy y que las negociaciones con el gobierno se han adelantado, eso tendríamos que tener en cuenta eso. Yo plantearía que estar atento a la radio, porque bueno, como todo paro, nadie está obligado a hacerlo, entonces bueno, puede ocurrir que algunos chicos tengan clase y que otros no. Las radios son muchísimas en la comarca, hay una amplitud, una variedad impresionante. Impresionante cuál sería la radio en la que habitualmente informan este tipo de cosas. Había de cuenta que hoy, por ejemplo, había escuelas donde papás estaban consultando en el mismo edificio escolar si había o no clases. Pero yo escuché el servicio social ayer y los directores de las escuelas van mandando la realidad de sus escuelas. Ayer había directores de escuelas acá también en la asamblea, y bueno, cuando terminó la asamblea y se definió lo que definió, lo que hacían era el punteo de preguntar a los docentes qué postura iban a tomar para sacar el comunicado. Esto, por supuesto, no está en el ánimo de ninguno de nosotros perjudicar a la familia ni producir la desinformación ni ninguna cosa de esas. Acá el paro salió desde la regional por asamblea. Es un paro que hasta el momento la Junta Ejecutiva Provincial no apoyó. En ese sentido también se entiende esta desinformación que hay o esta mezcla de información. Nosotros planteamos este paro desde la asamblea de la regional noroeste y así lo sostuvimos porque este es el planteo de los compañeros de base. Después, bueno, estamos a la espera de que esto se haga eco en nuestra conducción. Sí, esa es la espera de ver qué es la contraoferta que hace el gobierno y que realmente se posicione y se ponga de pie también la Junta Ejecutiva Provincial que creo que debemos estar realizando otra acción, ¿no? Que sería, yo desde mi punto de vista, como docente, que llevo 24 años de trabajo, sería un paro a nivel provincial. Gracias. 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 Gracias.